En las últimas sesiones de rebote en las bolsas del viejo continente, estamos viendo como nuestro selectivo se está quedando bastante rezagado. Los culpables, Telefónica y el BBVA. Por alguna extraña razón, no consiguen encadenar dos sesiones consecutivas de subidas, y sin ellos es difícil que nuestro selectivo recupere el tono muscular. Dicho esto, y ciñéndonos a nuestro selectivo, lo que es evidente es que seguimos inmersos dentro de un amplio movimiento lateral, consumiendo más tiempo que otra cosa. La zona de resistencia más inmediata la tenemos en el hueco bajista de los 10.163 puntos, gap rellenado pero no cerrado. Solo por encima de dicho nivel podremos confiar en un movimiento de continuidad de las alzas hacia la siguiente de las resistencias, los 10.358. Pero lo cierto es que en la medida en que sigamos cotizando por debajo de los 10.163 puntos, la posibilidad de volver a visitar la zona de soporte de los 9650, los mínimos de febrero e incluso los 9700, los mínimos de marzo, sigue ahí.